¡Vamos, Cadi! ¡Joder! 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 ¡Que me ha entrado! ¡Shit! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! Me han enganchado, se han enganchado en las buzolanas. Me he manchado para nada porque no se puede llegar. Bueno, vamos. ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¿Te imaginas que harán un rato? Tiene el perro con manchas nueve. ¡Uff, pues eso es lo que no me salió a mí. Me voy a tener que bañar hoy, claramente. ¡Oh, f***! ¡Oh! 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 No, 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 no.